Estamos en este momento arrancando la transmisión en el Facebook de Mimorelia.com En Mimorelia.com les habla el servidor Víctor Americano Hoy vamos a platicar de los impuestos, del pago de los impuestos Y también vamos a platicar en cuanto al gasolinazo 2017 De los impuestos que pagamos por cada litro de gasolina Qué clase de impuesto es el IEPS Los subsidios, la historia de los gasolinazos Desde López Portillo para acá Así que también le vamos a platicar en que sexenio Hubo un incremento de más del 2000% en la gasolina Eso ya lo comenté en Radio Fórmula Lo comento también en el Facebook de Mimorelia.com Luis Adolfo González es el especialista en fiscal que está con nosotros en esta tarde Luis Adolfo, ¿cómo que pagar impuestos por el bigote, por la ventana, por las serenatas? Platícanos de esos impuestos absurdos Sí, en la historia de la humanidad, bueno, desde Jesucristo en la Biblia Encontramos dar al César lo que es el César y el Dios lo que es el Dios Así que desde allá se remonta a la historia de los impuestos Sí Y hemos encontrado, pues, sobre todo grabar actividades económicas Pero también cosas absurdas como las que comentas, ¿no? Sí Hubo en Costa Rica, por ejemplo, ahí la historia de que se grababa las serenatas Que quisiera llevarle serenata a la dama Oye, uno quiere quedar bien con la chica, con la cantar Uno canta medio feo, pero ir a cantar a quedar bien y resulta que había que pagar impuestos Había que pagar impuestos En la época de Santana, quien tuviera una ventana, pues, por cada ventana un impuesto adicional Y este otro que comentas, por tener bigote, impuesto Así que, pues, ha habido de todo en la historia de la humanidad Fíjate, nada más Y pareciera como que si no hemos superado todo eso, ¿no? Porque recientemente vemos cada impuesto ¿Sigue el 2% a la nómina? Eso te iba a comentar Hay un impuesto absurdo que se aplica en varios estados de México Que es el impuesto a la nómina El empleo, que es una de las necesidades más grandes de este país ¿Por qué es absurdo, Luis? Pues porque si quieres promover empleo, tienes que pagar impuesto por pagar sueldos Y si no es absurdo O sea, tú eres un empresario Yo soy un empresario, mucha gente nos está observando Así es Y quiere generar empleo, ¿no? Y tiene las mejores intenciones Pero cuando ve el impuesto que tiene que pagar, dicen, espérame tantito, ¿no? Sí, es que hay que pagar seguro social Hay que pagar un juradito Las prestaciones laborales Aguinaldo, prima vacacional, PTU Y adicionalmente el Estado te dice Yo te cobro un 2% más por generar empleo, por pagar sueldos O sea, se considera absurdo, ¿no? Fíjate nada más En ese sentido, hablábamos de la época de Antonio López, de Santana, de Porfirio Díaz, incluso en Internet uno dice los 40 impuestos más absurdos que ha habido Tributos de puertas y ventanas Impuestos sobre mascotas Sobre mascotas Por tener, bueno, pues perros Un peso por cada caballo flaco Bueno, ¿y cómo sabían? Bueno, híjole, es impresionante Incluso el derecho al alumbrado público Hay quien dice que lo pagamos doble, ¿verdad? Así es Porque, bueno, viene el derecho Así es Ya lo pagas O sea, pagas un IVA por el alumbrado público Y aparte este derecho al alumbrado público O sea, debería ser el IVA o el derecho Así es Pero, pues, como estamos ahí pagando Bueno, entre otras cosas Tributo de flores Fíjate Este tipo de tributos sin sentido Se habla del año 1325 O sea, tributo de joyas y piedras preciosas Impuestos sobre depósitos en efectivo ¿Qué tal ese? Sí, ese, afortunadamente ya no lo tenemos Pero estuvo vigente en algún tiempo Lo llegamos a platicar contigo en otras entrevistas Bueno, para controlar el efectivo que se maneja El gobierno decidió cobrar un impuesto Para controlar a estas personas Y sigue controlando, ¿eh? Ya no cobra el depósito Pero sigue controlando a quienes depositan efectivo A través del sistema bancario Antes de entrar al asunto De desglosar los impuestos que pagamos por la gasolina Platícanos Vamos a hacer un poquito de memoria La historia de los gasolinazos De veras, si está usted parado Estimado amigo de Radio Fórmula O de Mi Morelia.com Aquí Luis Adolfo hizo una investigación interesante Platícanos de López Portillo para acá, Luis Adolfo Fíjate, en López Portillo existía una gasolina Que se llamaba La Nova A lo mejor las gentes más jóvenes que nos ven y nos escuchan No saben de esto Pero bueno, los que tenemos un poco más de edad Pues acordaremos de La Nova Esta costaba 2.10 en la sección de López Portillo y terminó costando 20 pesos De 2.10 pesos a 20 pesos 852% de aumento en el sexenio Luego llega Miguel de la Madrid Y de 20 pesos pasó a 493 pesos Es decir, 2.365% de aumento en el sexenio En 6 años más de 2.000% de incremento Y seguía la gasolina Nova Recordemos que en ese sexenio de Miguel de la Madrid Tuvimos la inflación más alta que se recuerde en este país 159% en un año 1987 Y ahorita nos estamos quejando porque subía el 3 al 4% Inflaciones aquellas Terrible, tremendo Incluso era cuando todavía los pesos tenían todos los ceros Los ceros, así es De verdad, los que Sí, porque el cambio fue 92 Sí, exactamente Pero continúa Luego siguió Salinas Y subió de 50 centavos ya ajustado a los 3 ceros Y terminó en 1.30 Es decir, 160% de incremento en el sexenio En el sexenio de Salinas Llega Cedillo Y partió de 1.35 Y terminó en 5.27 O sea, un 290% en el sexenio de Cedillo Sí Llega Fox Y aquí el aumento fue de solo 25.4% Pero aquí iniciaron los subsidios a la gasolina Los subsidios Hubo excedentes petroleros Y estamos en la bonanza del petróleo Del precio del petróleo mercado Hay que tener memoria Porque en la época de Vicente Fox Hay quien puede, digamos, catalogarlo como el peor presidente Otros como el mejor Otros como el que la alternancia O como usted quiera Tiene la opinión más importante Pero hubo bonanza en cuestiones de petróleo Así es Hubo excedentes Miles de millones de dólares Así es Y entonces Permitió subsidiar el precio de la gasolina Había con queso las tortillas Así es Luego llega Calderón Y en su sexenio incrementó 55.5% Subiendo de... Terminó en 1080 la gasolina magna Que es el equivalente a la nova de aquel tiempo Pero se subsidió en 2008 El subsidio fueron 217 mil millones de pesos Entonces Se le ha invertido gran cantidad de recursos Para mantener un precio controlado ¿Con Calderón cuánto subió en todo el sexenio? 55.5% 55.5% Y ahora Pues llegamos a la época actual Que el sexenio de Peña Con este aumento que acabamos de vivir Llega al 47.9% Oye Luis Adolfo Y en este sentido Hay los especialistas Señalando que Porque ya estamos Digamos Pues respetando O moviendo los precios de la gasolina en México Con los estándares internacionales Que dependiendo de los movimientos que pudiera haber Pudiera haber todo gasolinazo en febrero En febrero Así se estima que en febrero Viene otro aumento Quizá del 8% Es lo que se estima Pero bueno Si comparamos Analizamos En el contexto internacional Sí Resulta que a pesar de que la gasolina La sentimos muy cara Pues no es tan cara Porque el promedio internacional Es de 23.30 El litro de gasolina De 23.30 El promedio internacional A ver En países de aquí Latinoamericanos República Dominicana Por ejemplo Tiene 23.30 El litro Chile 23.10 Argentina 23.10 Y bueno Tenemos también Precios menores Estos son los mayores Ecuador por ejemplo 8.10 Bolivia 10.7 Texas 11.2 Rusia 12.8 Y el caso más extremo Que es el de Venezuela Que regala prácticamente La gasolina Te cuesta más una Coca-Cola Que llenar tu tanque De gasolina Ahí en Venezuela Pero por eso está en Colombia Por ejemplo La gente en general Lo que comenta Y lo que dice Él es especialista en fiscal No es funcionario público Es importante decirlo Él viene como especialista Y la cosa que yo le aprecio Mucho a Luis Adolfo González Porque nos comenta Y la gente Luis Adolfo De que Bueno Tenemos un promedio Regresando a este otro tema Pero que tal Los salarios mínimos En otros países Ahí dice que en Japón ¿Cuánto cuesta en Japón? En Japón cuesta 22.30 Pero los salarios Son infinitamente La economía es sólida Y hay una desproporción En este precio No solamente Debemos comprar los precios Sino la relación Salario Gasolina Para ver el poder adquisitivo Bien Tenemos A ver Salvador Castro Opino que nuestros políticos Y autoridades Viven en una especie De vida fantástica Muy buenos para inventar Ya que cobran servicios Donde no los hay Como es el nombrado público Donde ni postes Han erigido O han construido Dice Salvador Castro Bueno pues Ahí está un comentario 324-4466 En Radio Fórmula Y En Radio Fórmula Nos vamos a la pausa Dos minutitos Pero Luis Adolfo Seguimos transmitiendo En el Facebook De Mi Morelia Regresamos en un instante Bien Estamos en la entrevista De Radio Fórmula XH M105.1 LFM Y en Mimorelia.com Déjenme una revisadita Está aquí el ingeniero Lobato ¿No le trajiste un café Ingeniero Uno Así No Ingeniero lo que quieres Aguador Chata Aguador Chata Vamos a ver si Bueno hay algunas personas Que en Mimorelia Ya están dejando un like O están dejando En algún momento Un comentario Que vamos a dar Lectura con mucho gusto Estamos hablando De los impuestos A ver Déjeme ver Dice Natividad Martínez Amigos Un saludo Desde Tijuana Gracias Gracias Desde Tijuana Allá Este Bueno pues Hablan Luis Adolfo A ver Aquí está Hablan de que Hay un comercial Y estamos ahorita En Mimorelia Y estamos en Facebook Hay un comercial O un spot Que dice Bueno si El dólar baja O bajan los estándares O los precios Internacionales De gasolina En México Nos veremos Beneficiados Y ya nos da Y ya nos da Una serie Pero es complicado Que a estas alturas Baje el dólar O el precio De la gasolina Más bien Tiene tendencia A la alza A la alza Si vamos a ver Como nos va La semana que entra Que llegue Trump A la presidencia De los Estados Unidos Seguramente Va a haber un movimiento También al alza Y luego ya tendrá Estabilizarse Pero si Realmente yo creo Que no podemos esperar Que el dólar Baje de 20 pesos Este año Ya acostumbrémonos A que el dólar Va a seguir En estos niveles Es increíble Por ejemplo Cuando Trump Le dio línea A la Ford Hay que recordar Que fue la Ford La que retiró Su inversión De San Luis Potosí De México Incluso ya estaba La nave industrial Prácticamente lista Para empezar A recibir Bueno Para conseguir La construcción Este En ese sentido Cuando hizo Fue un tuitazo ¿Verdad? ¿Cómo afectó Al peso mexicano? Con un tuitazo Ni siquiera es presidente Todavía Y ya tiene ese poder De estabilizar Las bolsas Y la situación económica Sí Y ahora que el 20 de enero Que ya rinda Ya hoy dio Su primer discurso Digamos Después de que ayer Barack Obama Se despidió Entre llanto Y lágrimas Y bueno Cada quien tendrá Su opinión Más importante Y eso es muy respetable Pero Dio un discurso Don Trump Vuelve en la mañana Y ya estamos A la expectativa Que el 20 de enero Rinda Protesta Como presidente Constitucional De los Estados Unidos De América Y por lo que Se sabe Por lo que ha dicho Pues vamos a tener Que explotar Nuestros talentos En México En México Y exigirle más A las autoridades ¿No? Se exigieron Nosotros mismos Ser más productivos Pero también Exigir a las autoridades Porque así Y en razón El gasto público Ha sido excesivo Y no ha habido La suficiente fuerza Para decirle Al gobierno Ya parale Pues rájale El sector Donde tú te manejas Como especialista En fiscal En impuestos En todas Estas cuestiones Que están atentos A las señales Del gobierno ¿Cómo recibió La llegada De Videgaray A Relaciones Exteriores Y esta Esta defensa Que hizo El secretario de Hacienda José Antonio Mead En los medios De comunicación Pues defendiendo Los anuncios De Peña Nieto ¿Cómo lo recibieron? Pues fíjate Él solito Cuando llegó A tomar posesión Dijo Vengo a aprender Aquí es un país Donde necesitamos Gente experta Gente que vaya a aprender Entiendo que tiene Buenas relaciones Con Trump Porque bueno Pues creo que Eso fue lo que le ayudó A convertir en secretario Pero si Sería deseable Que hubiera perfiles Pues con carrera Política En temas de Relaciones Internacionales Muy bien Alejandro Dimas Te mando un abrazo Alejandro Me avisa mi estimado ingeniero Cuando estemos ya De regreso En Radio Fórmula Ya vamos a entrar Ahí está Ya estamos a punto De regresar Y es que me voy a esperar Ya para estar Al aire Ya estamos también Al aire en Radio Fórmula Y continuamos En mi Morelia Alejandro Dimas Te mando un abrazo Siempre opinas Y eso es muy importante No quedarse callado A ver Dice Sé que no es el tema Pero como es eso De que las gasolinas Están libres de impuestos No No están libres de impuestos Vamos a entrar al tema Así es Vamos a entrar al tema Qué bueno que lo pusiste Sobre la mesa Alejandro Porque es lo que sigue A ver Seguimos en Mi Morelia Y seguimos en Radio Fórmula Platícanos Y desglózanos ¿Y qué clase de impuestos Y qué clase de impuestos Es el IEPS Adelante Contenido calórico? Hay que pagar impuestos ¿Queremos ir al casino Y jugar a las apuestas? Hay que pagar impuestos Tenemos un celular O servicio de televisión Por cable Hay que pagar impuestos Y contaminamos Con los combustibles Hay que pagar impuestos Entonces como ves Todo esto graba el IEPS No solamente combustibles Entonces es un impuesto Que de alguna manera El papá gobierno Pues dice Te portas mal En todos estos aspectos Págame impuestos Porque afecta a tu salud O porque afectas Al medio ambiente O porque estás Haciendo una actividad de lujo Como ir a jugar al casino Pues paga impuestos Oye y el IEPS Si le deja una buena lana Al gobierno Buena lana Así es Fíjate Por ejemplo El impuesto a los cigarros El IEPS a los cigarros Es del 160% ¿Ah sí? Sí Pero no solo eso Yo no fumo Por eso ni enterado Pero ¿A poco tanto? 160% Pero además Sobre el precio del cigarro Es precio más IEPS Y a la suma Todavía le agregas el IVA Es decir Pagas IVA sobre el IEPS Impuesto sobre impuesto Impuesto sobre impuesto Así es Tiene diferentes tasas Por ejemplo Bebidas alcohólicas 53% Telecomunicaciones 3% Es de los más bajos Y en el tema concreto De los combustibles Es un esquema complejo Porque no es una tasa fija Sino que depende Del combustible La Magna Tiene una tasa El diésel otro La Premium otro Y va del 40 al 50% Del precio Lo que pagamos entre IVA Y IEPS Es decir Que los coches funcionan Con impuestos Porque la mitad De lo que pagas Es impuestos Y la otra mitad Es el precio Realmente Del combustible Mira nada más Y continuamos Que el asunto De los subsidios Porque Hacemos un poco De memoria Que cuando era Presidente Miguel de la Madrid Carlos Salinas De Gortari Que es el argumento ¿Ahora a dónde ¿A dónde lo va a destinar? Porque nos va a seguir Cobrando IEPS Pues lo va a destinar Al gasto público A otros rubros Del gasto público Aquí La petición De los ciudadanos Que es la que yo he leído De varias cámaras De los organismos Empresariales Y de los ciudadanos Pues es que el gobierno También debe hacer un esfuerzo Y bajar el gasto Tenemos mucho dispendio En el gasto público Y pues así como Los ciudadanos Vamos a sacar de la bolsa Y pagar más de combustible Sería deseable Que también el gobierno Redujera su gasto público Sí, ¿verdad? O sea, eso sería Y del asunto De los subsidios Ya platicamos De la historia De los aumentos Otra vez Un repasón Así de López Portillo Para acá Porque eso A mí como que todavía No me termina De quedar muy claro Que de la Madrid Hubo más de 2.000 2.365% En el sexenio Fue el aumento A la gasolina Más de 2.000% Con Miguel de la Madrid Donde estaba el asunto Bastante complicado Sí, la inflación Muy alta Luego bajó Con Salinas Al 160 Con Cedillo Subió al 290% El incremento En el sexenio Fox 25.4% Calderón 55.5% Y Peña 47.9% Hasta el día de hoy Y la bonanza Más lo que se acumula Esto se va a agradecer Sí, porque en febrero Pareciera Con menor porcentaje Pareciera que ahí viene Otro ramalazo Así es Válgame la expresión Dice Natividad Martínez En mi morelia.com A ver, permíteme Dice pues Colosio Murrieta Ese señor Si va a hacer buenas cosas Por México Le quitaron la vida Y bueno Pues habla de que Y critica Al gobierno De Enrique Peña Nieto Que es un ama De casa Trabajando A ver Déjeme ver Desde Tijuana Oaxaca Un abrazo fuerte A los que están en cabina Gracias Natividad Martínez Un atento saludo Y bueno Respetamos su opinión Dice Cristian Bernard Vega El año pasado En Estados Unidos La gasolina estuvo Tan barata Como 1.85 Es lo que Él señala En dólares Por galón Por galón Dólares Sí Fíjate que estaba Leyendo en la mañana Una noticia De que En la frontera De México Con Texas Pues la gente Está yendo a cargar Gasolina A Estados Unidos Más barata Así es ¿Cuánto cuesta en Texas? Debe costar Como 11 pesos Aproximadamente 11 y algo Así es Y aquí 15.99 Se pasan para allá Pero luego el efecto Es que ya estando allá Pues aprovechan Para hacer sus compras Entonces eso En la frontera Está pegando mucho Porque ha disminuido El consumo En toda la región Inclusive Otra nota que leí en la mañana Es que varios gobernadores De estados fronterizos Estaban Pretendiendo Importar gasolina Al estado Y venderla O sea no a través de Pemex Sino ya a través de ellos mismos Y buscar un mecanismo Donde importen Y la puedan vender Más barata Si el asunto Es el traslado Así es Porque de cada litro De gasolina Uno paga Lo que es la gasolina En sí Lo de la gasolina Y luego Lo que es el traslado El traslado Que es lo carísimo Claro Y el parque de utilidad Del distribuidor Claro Los impuestos Exactamente Es lo que uno paga Por cada litro de gasolina Y nos vamos A las decisiones políticas Así es Al famoso Pemex A esta gallina De los huevos de oro Que parece ser Ya terminó Así es La matamos Si fíjate que ha habido Pues todos sabemos Como se ha manejado El sindicato de Pemex Ha sido una empresa Ineficiente Oye Romero De Champs Ha sido dos veces senador Y dos veces diputado federal Creo no el líder Así es De los petroleros Sí Pero fíjate Tenemos que importar Más del 60% De la gasolina Que consumimos Y por qué tenemos que importar Porque somos ineficientes Para producirla Sale más barato Traerla de Estados Unidos Que producirla aquí Porque si lo hacemos así Aquí nos va a salir más cara Y pues entonces Los precios no serían estos Sino más Y otro tema muy grave También El robo de combustible Que se ha dado En los últimos años Y pues que también eso Hace que Que encarezca El precio Y Las estaciones de servicio Que te dan litros De menos de al litro Te comentaba hace rato Que vi un anuncio En días pasados Que decía Aquí si damos litros de al litro Como si eso fuera La gran noticia Como si fuéramos A agradecerles Así es Que barbaridad Dice Martín Ramos Dice Porque tenemos que ver Lo de Pemex para abajo Los gasolinazos Martín un abrazo Los gasolinazos Son en medios De que el PRI usa Para recaudar impuestos Después de perder Chihuahua, Tamaulipa O Veracruz Han perdido fuentes Para comprar La presidencial de 2018 Es su opinión Muy respetable Y han convertido Cada bomba de gasolina En una caseta Del SAT Opinión de Martín Ramos Y de Arroba Suprasimca Bueno pues Esto es en Twitter Ya que ahí se ponen Gracias Así es Pero fíjate que Este es un impuesto Para el gobierno Muy fácil de recaudar Sí Porque bueno Antes de que viera la apertura Pues nada más tenía Un contribuyente Que era Pemex Y Pemex A través de Vendernos la gasolina Y cobrarnos el impuesto Pues lo recaude Y se lo entrega Y se lo entrega A Hacienda Entonces ha sido Un impuesto fácil Y sí Coincido Se ha convertido Cada bomba En una caseta Recaudadora de impuestos Míjate nada más Cada bomba gasolina En una caseta Recaudadora de impuestos Y nada más Van a quitar la chamba A los que están trabajando Ahí en el SAT Y en este sentido Vamos al asunto ecológico Que luego lo dejamos así Como que nos pasa de largo ¿No? Así es Fíjate ahora Vamos a hablar Pues de la responsabilidad Como ciudadanos En el cuidado del medio ambiente México fue De los países Que más consumió gasolina El año pasado Entonces Creo que nos Se deriva también Entiendo De las deficiencias En el transporte público Es más cómodo Y más agradable Pues usar el coche propio Que subirte a un camión A una combi O que andar en bicicleta Pero Pues Esto propicia contaminación Y propicia también El calentamiento global Que son dos temas Que yo creo que Aprovechando estos aumentos Pues hagamos conciencia Y en lugar de subirnos al coche Pues Subámonos al camioncito De vez en cuando Vámonos caminando Vámonos en la bicicleta Así que hacemos ejercicio Y ayudamos al planeta Y contaminamos menos ¿No? Estos podrían ser Los efectos positivos Del gasolinazo Que nos hacen tomar Mayor conciencia De que Contamina la gasolina Ahorita que lo mencionas Yo conozco muchas personas Que dicen Yo me iría en bicicleta A mi trabajo Pero no confían En la falta De conciencia vial Que no respetamos Al ciclista Bueno A los peatones A nadie respetamos ¿Sí? Y todos Ese es otro tema Porque El que le hace la parada A la combi Le hace la parada A mitad de la cuadra Y la combi se para Pero es de dos Es como la corrupción De ida y vuelta Para bailar Para bailar Necesita de dos personas Y en ese asunto Mucha gente A lo mejor Podría confiar En los estudiantes ¿No? Que todavía están jóvenes Y aguantan Andar para arriba Para abajo Pero por la cuestión De no respetar Las cuestiones viales Bien Es Luis Adolfo González Es especialista En fiscal Estamos hablando De los impuestos Y a ver Es que Alejandro Dimas ¿Por qué las gasolinas Ya no son Del gobierno Sino de la iniciativa privada? ¿Quién paga los subsidios Los impuestos? Y que paga los subsidios Los impuestos Son los mexicanos De a pie Dice él ¿Es así? Bueno Ahorita el control Sigue teniendo Pemex Es el principal proveedor Con la apertura Que se está dando Pues ya van a entrar De hecho ya están Gasolineras Privadas Que ya no va a sortir Pemex Y poco a poco La tendencia Es que vayan entrando Más competencia Y pues que ayuden Por lo menos Al mejor servicio No dudo que Nos vayan a mejorar El precio Que nos den más barato Que lo que tenemos ahora Pero por lo menos Que nos den litros De a litro Baños limpios Una buena atención En la estación de servicio Creo que a eso Podemos aspirar Con esta apertura Si usted no nos Sintonizó Desde que arrancó Este programa Aquí en Radio Fórmula Y en Mi Morelia También estaba platicando Luis Adolfo De los impuestos Con esto vamos a finalizar Ya para dejarnos Un buen sabor O por lo menos Una sonrisa De los impuestos absurdos Del bigote De tener mascota Históricamente Históricamente En Costa Rica De serenata De serenata Caray Entre otros impuestos absurdos Que al parecer A la distancia Pues no hemos aprendido Y siguen los impuestos absurdos Caray Porque cuál es la frase Que siempre dices tú De que no nos salvamos De Solo hay dos cosas seguras En la vida La muerte Y pagar impuestos Híjole Así las cosas De este tamaño Luis Adolfo Mucho te agradezco Que hayas estado Con nosotros Aquí en Radio Fórmula Y que hayamos Entendido muy bien La historia De los gasolinazos Y que estamos pagando Por cada litro de gasolinazos Así es Pues es un placer Estar por aquí Y a tus órdenes Y a las órdenes De tu auditorio Muy bien Luis Adolfo González Especialista en fiscal ¿Cuánto tiempo tenemos Mi estimado ingeniero? Dos minutitos Ah bueno Es que le quiero Mandar un saludo A los que nos dan Un like O algún comentario A través De MiMorella.com De RazaInforma.com A ver Permítanme Saludos Natividad Martínez Martín Contreras María de Jesús Juárez Guerrero Martita Segunda López Juan Carlos Chávez Cerrejón Cristian Bernal Vega Valentina Arriaga ¿Será hermana De Arriaga? Sí Ah Valentina Un atento saludo Luis González Sexto Bueno Luis González Julieta Godínez Iniciado José Vladimir Saavedra Hernández Flor Mercado Mari Alba Les gusta Dice Me encanta Este programa Rinaldo Reséndiz Y a quien le enoja Estos temas Fabiola Fabiola Vargas González No es que como no Enojarse con tantos impuestos Y todo ese tema Y de los comentarios Gracias por supuesto Por todo lo que nos dejaron ¿Qué le pareció el tema? El pago de los impuestos Impuestos absurdos La historia de los gasolinazos